Y así vas conociendo. Conoces un poco, pero luego ves el camionero. Lo que pasa es que, claro, si uno termina temprano, puede ir al centro. Si uno termina 9 de la noche, a las 10, ya acá. Ayer, por ejemplo, que hicimos 4 charadas, estuve en casa por ahí. Claro. Te conoces un poco, pero... El centro es libre. Pero tú vas a ir a un país que no vas a estar metido en la mañana y no vas a tener media de descanso y no vas a... ¿Vos de dónde venías? ¿Estás ahora? Sí, pero naciste a dónde. ¿Estás ahora? Pero esto trabaja. No, lo que pasa... Por eso, Cristian también siempre decía que esto no valía la pena, ¿viste? Los coreanos... Y si es un deporte que tú amas, que lo has practicado, que... Pero yo esto, yo con este cambio, yo no sabía que había un deporte, ¿no? Y aparte el coreano, el coreano es un ruso terrible, tacaño, un ruso. Él hace dinero que lo hace para él. Claro, y como todos los coreanos. Nosotros, son todos iguales. ¿Qué dijo? Sí. Claro. Mirá, yo no conozco los coreanos de los que conozco que sean distintos. Esta él se enamoró de los que están descarregando, lo que está aquí. Cada vez hay una persona que se le hacía, se lo hecía. Y no es el hijo de los que me hacía. No es el hijo de los que me hacía. No, el hijo de los que me hacía. No es el mejor amigo. Sí. Es enfriado como nosotros, pero bueno, está. que es el mejor abril. Hay veces que cuando hablamos porque él igual te da la razón pero no sabe si por detrás te está dando por culo o por detrás. A él le gusta que lo alabe que le diga que está todo muy bien le pone todo... ¿A quién? A Juan. Lo vimos en el Mundial hace unos años en Taipé estuve con él en la misma habitación y vimos mucho. Yo me había hecho un plan de miedo exacto de lo que queríamos ver y salíamos casi todos los días. Nos divertimos, no sabéis vosotros. Terrible, terrible. ¿Y qué te contaba Cristina? No, eso, que la cuestión de dinero no se gana mucho. Y digamos él es lo que pasa él está casado y tiene la hija y andaba en una de Croacia dándole fuerte, ¿no? Hoy no está. Ya me dirás quién es. Una rubiesita, ¿no? Sí, cuando la vea. No está acá. Y la rubiesita esta es re macanuda la chica, ¿no? Y él estaba enamorado de la mina esta, sí. ¿Qué fue el macanuda? Y buena, de macanuda, que es simpática. Él se enamoró de la mina esta. Y la mujer se enteró. Le agarró el teléfono, no sé qué miedo vio y bueno, y sacó un quilombo terrible y después estuvieron mal y se fueron a la Argentina. Y él iba a trabajar con el tío allá. No sé qué carajo hacía. Pero se ve que no, la cosa no... ni un mes creo que se quedó, dos meses. Y ya se volvió de vuelta para Barcelona. Pero ahora con la chica esta lo acabó. Como él no había jamás, viste, la acabó. Y con la mujer se arregló. Se arregló y la cosa parece que va bien. Pero pasó unos años, sí, fue un tiempo largo. Ahí cogiendo todo el tiempo con la mina esta y estaba enamorado y se enamoraba. Estaba loco con la chica esta. Pero él decía del trabajo, dice, viste, esto no... Él ya decía hace tiempo, si encuentro otras cosas que me pagan más, que bueno. Y él es técnico de sonido, creo que era. No sé qué mierda viene a hacer con esto, viste. Pero era lo mismo, él también decía, los parques, viste, ellos con dinero, así son... No, ellos ahorran dinero. Tacaña es tacaña, claro. Ellos ahorran dinero, que era aquel puto... Claro, por eso. Por eso. Claro. La gente en la que puede... Claro. Por eso la voy a hacer, en la que puede ser... Por suerte nos sacó cuatro peleas, es que ahora, ahora saltamos a la 38. Tenemos 44. Así que una hora y pico más, está bien, vamos a terminar bien. Lo que pasa es que Juan quiere ir al centro, yo no tengo ganas, por el carajo. Ya en el centro, ya estuve varias veces, y estuve también con mi hermano en la Argentina, cuando vino hace dos, tres años, y vino a pasear a Europa, también pasamos por Isfru, que estuvimos durmiendo cerca de Isfru, y vino caminando por el centro, también. Y le fui un montón de veces. Yo te digo que lo conozco, fui varias veces, también en Estados Unidos, y no sé de lo era antes. Hace, por decir algo, 15 años atrás, acá un entrenador de Austria, tenemos todos los hermanos de la ciudad, tenemos todos los hermanos de la ciudad, anda por acá, desde Austria, él, mi entrenador, que es dos años mayor que yo, yo, y otro más. Íbamos a los kilombo, acá hace años, ¿viste? Íbamos a, no, no, a kilombo, sino, era, bares donde bailan, se ponen en bola, y bailan arriba a la mesa, en la, ¿viste? y después también te la podías, what is, what happened? What will you do? Start? No, no, stop, you're going to, okay, okay, contact a blue, lun, chum, 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 Gracias.